Vamos a aprender a tocar el tema de Slayer, South of Heaven, afinación Half Step Down, lo que significa que a partir de afinación estándar bajamos medio tono todas las notas, por lo que de Mi pasamos a Mi bemol o Re sostenido, que viene a ser lo mismo, empezamos con un punteo ligerito, cuerda 6 al aire, bajamos a la cuerda 5, traste 7, cuerda 4, 9, 10 y hacemos un juego con los dedos 1 y 2 en las cuerdas 3 y 4. Y esto, en la práctica, ¿cómo tiene que quedar? Me voy a acercar para que lo veáis. Habéis oído ese riff miles de veces. Lo suyo es que empecemos con el dedo 1, traste 7, cuerda 5, la cuerda 6 al aire, bajamos el 3, traste 9, el 4, traste 10 de la cuerda 4, ¿vale? Y el dedo 1 bajamos al traste 9, cuerda 3. Una vez tocamos esta nota, jugamos con el dedo 2 en el traste 10, ¿vale? Y después jugamos en esta posición. En la segunda vuelta, al llegar aquí, vale. Pues la segunda parte de este riff característico se hace en la parte alta del mástil, ¿vale? Y jugamos con los trastes 2 de las cuerdas 4 y 5 y bajamos al traste 7 de la cuerda 4, perdón, y buscamos el mismo juego con los dedos 1 y 2 que hemos visto, ¿vale? Y al llegar aquí, ¿vale? Pasado el comienzo del tema, jugamos con la cuerda 6 al aire y los trastes 10, 8 y 7 de la cuerda 5, ¿vale? Y aparte, dos golpes al aire otra vez a la cuerda 6 y acordes de potencia, traste 1 de la cuerda 6. En la práctica, ¿cómo quedaría? ¿Vale? Tened en cuenta que estamos mezclando dos guitarras, por eso cojo una parte de una, otra de otra, de Jeff Hahnemann, de Kerry King. Esto en palma con un riff que suena similar, ¿vale? Basado en acordes de potencia y en la cuerda 6 al aire, muy estilo Slayer. Los acordes son del traste 3 y el traste 1 de la cuerda 6. ¿Vale? Quedaros atentos con el juego, esto lo podéis variar, ¿vale? A vuestro gusto. Sería ese al juego, 4 golpes. Ya habéis visto, atrás 3 y 1. Podéis añadir un mida y quinta. Eso ya ir jugando con este riff, porque la verdad es que da para mucho, ¿vale? Es un riff sencillo, pero vosotros lo podéis variar para buscar otro rollo al tema. En la segunda parte de la canción, al principio pasa de ese riff al intro que hemos visto al principio, pero luego ya, al lanzar la canción, pasa a este riff. ¿Vale? Empezamos en acordes de potencia, traste 2 y alternamos lo que son los acordes de potencia con la cuerda 2 al aire. ¿Vale? Pero si hacéis downstroke, downstroke y los alternate picking y lo mezcláis un poco, os va a sonar parecido. O sea, que nos coméis mucho el terror con esto. Bajáis al traste 6 y lo que hay que buscar es un sonido del 6 al 0, ¿vale? De la 6 a la cuerda al aire. Para conseguirlo de una manera fácil y rápida, podéis hacer un minúsculo, ¿ven? O sea, casi nada. Y soltar la cuerda, ¿vale? Y al seguir el riff rápido va a sonar bien. Y este, pues bajáis el acorde de potencia a un traste, ¿vale? Al traste 3. Entonces, en el principio de la canción pasa a otro riff diferente, pero luego ya el tema desarrollado pasa al que vamos a ver ahora. Y aquí es cuando Tamara dice... ¿Vale? Pues... Slide 4-3. Con la cuerda 6 al aire. Y aquí marcamos dedo 1, traste 1, cuerda 3, dedo 2, traste 2, cuerda 4, ¿vale? Y bajamos... Un traste... Vale, en el riff que hemos visto anteriormente, de los trastes 2, quiero hacer una anotación, un pequeño apunte... Que es una transición, que es acordes de potencia, cuerda 5, traste 1... Vale, y 3, 2, 1. En las tablaturas lo veis y cuando lo cuadrís con el tema os daréis cuenta de lo que estoy hablando. Ya solo quedan las dos bases del solo, ¿vale? Son dos solos diferentes, utilizo dos bases, basado en los riffs que hemos visto. Para la base del primer solo utilizo los trastes 4, 3 y 1. Y como habéis visto, ¿vale? Juega, pues... Me acuerdo así salir en la base del solo 2, es parecido, pero bueno, con el riff que hemos visto... 4, 3, 3, 2, al aire dos golpes y otra vez dos y otra vez jugamos con la cuerda 6 al aire, ¿vale? Y termina el tema con el acorde de potencia del traste 2, cuerda 6... Y deja un ruido distorsionado, ¿vale? Básicamente, este es el tema Sudonfemen de Slayer. Espero que haya quedado claro, que os haya servido, que os haya gustado la videolección y nada, practicarlo. Era una de las videolecciones que os debía, así que vamos estando en paz. Que lo disfrutéis.